Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os quería traer un juego nuevo, Carcassonne, que supongo que muchos lo conoceréis. Es un juego de mesa que se juega con fichas, con losetas, como pone aquí. Y ahora está de oferta en el Epic Game Store, así que me lo estaba descargando, ¿vale? Tenéis un tiempo para comprarlo, aquí lo pone. Y bueno, si no lo conocéis este tema, ahora os enseñaré la web, donde está lo de la tienda. Pero bueno, básicamente, eso, me apetecía bastante traerlo. Yo lo he jugado en fichas de verdad, así que más o menos me imagino ya cómo funciona. Le estuve haciendo un par de pruebas en la aplicación, en el cliente, y echaremos una partida contra la máquina, ¿vale? Si os gusta mucho, quizá me lo pedís y le hacemos una partida contra jugador, online, lo que sea. Y bueno, espero que también os mole. Si esperáis un juego de acción, pues no, ¿vale? Es un juego de mesa, iba a ir por turnos, tiene su ritmillo, pero está bastante guapo. Por lo menos, eso, si os gusta, pues aprovechad, lo descargáis ahora, y después cuando coincidáis con algunos colegas que os apetezca jugar, pues bueno, lo tendréis allí. A ver, os enseño esto. Cada cierto tiempo os voy trayendo algún juego de estos que encuentro en estas semanas. Pues están este de aquí, de Carcassonne, el Ticket to Ride, ¿vale? Que también lo he comprado, lo he descargado, que están ahora gratis. Y bueno, futuramente se vienen estos. El de Kingdom Game Deliverance, me suena. Yo ya lo he estado viendo en alguna serie de otros youtubers. Y bueno, está bastante guapo. No sé si de echaré vicio a este. Quizá me lo descargo para verlo por mi cuenta, pero vale. Este está bastante guapo. Y los que tienen que venir, pues este ni idea, ¿vale? Ya me los iré mirando, y si hay alguno bueno también que me interese caer, pues os lo comento. Y el tema es ese, ¿vale? Gente, lo voy a jugar en Linux, supongo que lo estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Que estoy con el Linux. Y nada, ahora comenzamos. Pues venga gente, estamos aquí en Carcassonne. Como podéis ver, pues bueno, tenéis opciones para hacer partidas en línea. Nosotros vamos a hacer una partida local contra la máquina. Después, estoy viendo aquí que hay, bueno, las típicas configuraciones, supongo, y perfil. Pero para comprar, expansiones, ¿no? Digo yo, el Abad, el Río... Me imagino que sí. Yo no las conozco. Ya os comentaba que he estado jugando alguna partida, pero la versión básica. Quizá había alguna expansión, pero creo que no, que dice básica simplemente. Y bueno, repetiremos esto. Los jugadores, veamos. Se pueden ir añadiendo hasta, pues, un máximo de 6 jugadores. Así que si sois una panda de coleguillas y os apetece un día una viciada, pues bueno, ya sabéis. Hasta 6 colegas, no podéis dar calles. Entonces, expansiones, como decíamos, sí. Son estas, están bloqueadas. Por tanto, nada. Jugar con campos, sí. Vale, no sé en qué va a afectar esto. Los yetas bloqueadas, sí. Los yetas restantes, sí. Bien. Pues supongo que ahora el darle ya está. Esto es la configuración que hemos escogido. Perfecto. Venga, salimos nosotros, ¿no? Tenemos para hacer un anclio fijada y ciudad. Hostia, yo que podría cerrar ya esto y llevarme un puntito, por lo menos. Venga, sí. Ya que nos lo ponen así del tirón. Pues hay que poner el monigote este donde os interese. O los caminos. Esto supongo que son, como lo decía, los jardines, ¿no? Pues, o los caminos o los jardines o ciudad. En este caso la ciudad yo creo que puntúa más. Y vamos a intentar sacarnos las máquinas posibles. Y recuperamos ficha, ¿eh? Hemos puesto ahí un trabajador o como le queráis llamar. Y se gasta. Cuando se completa la construcción, se recupera. Venga. Nos han puesto aquí una ficha bastante complicada. Creo que me compensará más ponerla aquí, ¿vale? Y lo mismo. Nos marcamos que esto va a ser para nosotros. Defendemos territorio. Así si quería expandir camino, pues lo tenía más complicado. Y tendría que poner una ficha que nos favoreciese a nosotros, ¿eh? Aquí lo mismo. Se lo podemos poner complicado. Quizá aquí. Porque tendría que tener un camino y una ficha de ciudad también. Mientras quiera hacer camino, pues bueno, lo estamos fastidiando un poquito. Vale. Él ha hecho monasterio y ha cerrado este camino. Yo no sé si le contará también, pero vaya. El monasterio tiene alguna manera especial de puntuar con las nueve casillas que lo engloban. Me tendría que enterar después si acaso le he echado un repaso a las instrucciones. Pero vale. Sé que tienen alguna cosa concreta, ¿vale? Que habría que dominar. Bueno, él tiene este por aquí. Nosotros también tenemos el monasterio. No sé dónde ponerlo exactamente, ¿eh? Quizás sí. También. O más cerca de las ciudades. Es que igualmente es... Bueno, sí. Aquí sí que lo tocaría de respilón. Esta de aquí nada. Esta de aquí quizás sí. Ni idea, gente. Dónde sería un mejor sitio. Aquí no haría nada extra. Bueno, no sé. Aquí mismo. Y jardín, supongo. O césped. O monasterio. Pues ponemos monasterio. Bueno, el desgraciado se está poniendo otro. Y mientras tanto vamos a cerrar nosotros castillo. ¿Puede poner ficha que nos perjudique? Creo que sí, ¿no? Todo está conectado. Por aquí también lo tiene que conectar. Así que nada. Para nosotros este. Venga, sí. Lo mismo. Zonas de césped. Las gastamos aquí. Lo podría hacer, ¿eh? Sí. Me lo voy a reservar. Porque no es obligatorio. Y lo gastamos más adelante. Cuando cerremos esta casilla, pues ya nos llevaremos un poquito, creo. Vale. Ahora es peligroso porque el pavo este puede anexionarse. Anexionarse, ya que no están conexas, creo. Y tendríamos que cerrar este sitio de aquí. Vale. Así mejor. Si pone por aquí también lo podría hacer. Está complicado, ¿eh? Pero ahora sí lo tiene fastidiado. Vale. Quiere hacer caminos. Va a ser su rock en esta partida. Llevamos cuatro puntos, ¿eh? Vamos por encima. A ver si se mantiene esto. Caminillo suelto. Por aquí lo ayudamos. Por aquí lo ayudaríamos. Por aquí nada, nada, nada. Lo deberíamos poner a algún sitio que no molestase, ¿no? Como por ejemplo esto. Lo ponemos así. Y... A ver, no es que vaya a dar mucho, así que no sé. Aquí en el centro. Por tener un sitio también donde agarrarnos cuando hagamos caminos. Bien. Esto no es bueno. Pero nos permitiría... A lo mejor me deja marcar territorio, ¿eh? Porque si pone aquí... Está anexionado. Si pone aquí, está anexionado, ¿no? Sí. Nos hace una fusión, pero después tocará cerrar bastante cosas. Uno, dos, sí. Creo que me beneficia más que que me perjudica. Porque está diciendo que todo esto es de mi territorio. Así que... Lo dejamos así. Venga, ¿qué más? El tío, monasterios. Le están tocando casi todos a él. Eh, guay. Un cierre de murallas. Por ejemplo, por aquí. Podríamos cerrar zona. O donde más. Esto también lo complicaría un poquito más. Creo que aquí está bien. O así mismo. Vale. Entonces... Por aquí esto es nuestro. De rebote... Bueno, sí lo podrían cerrar, ¿no? Lo vamos a gastar así. Creo que sí lo podrían cerrar con uno doble. Así que... Nada. Caminillos. Nos vamos a expandir... Para allí. Y ya no utilizamos fichas que la necesito para emergencias. Sobre todo porque se está quedando esto muy abierto. Mira, él ha hecho... Quizá puntúa así. Cuando el monasterio tiene nueve fichas alrededor, puntúa. Pues debe ser eso. Nos hubiese beneficiado más poner esta en un sitio de estos, entonces. Esquinilla... O esquinilla. Así quizá bien, ¿no? Camino... Nada. Lo dejo pasar, que si no es lo que estamos hablando. Que gastaría ficha. Por ahora estamos bien. El tío va caminos. Y nosotros también me quedan en esta ocasión. Para hacer el monasterio, sí. Esto me viene suficientemente bien. Venga. El cabrón se está cerrando una ciudad. Nos va a fastidiar un poquillo. Pongo otra ficha para lo del monasterio aquí. Sin mucho jaleo. Y siguiente. Quedan 46 cartas de 72 que eran inicialmente. Vamos bien. Todavía queda mucha partida. Así que veremos. Vale. Una ficha complicada. ¿La podríamos liar por aquí? ¿Se la podríamos liar a él? Sí, creo que... Joder. Esta de aquí está mejor, ¿no? Solo nos quedaría por cerrar una. Está aquí seguro que no. Creo que es la que más me convente. ¿Y caminillo, por ejemplo? Él va a intentar caminos, sí. Bueno, vamos a aprovecharnos de si quiere unirse. ¿Sabéis? Si tira una casilla por aquí y una casilla por aquí, pues bueno, se nos fusiona y hacemos puntos los dos. Ya se ha marcado la puntuación. ¿Qué más por aquí? Nada, un cruce. Quizá esta sí, se le quedaría... No. Nos juega en contra esto, ¿eh? Esto por aquí. Le cerramos a él algún sitio o hacemos alguna jugarreta de estas así sucias. Por ejemplo, aquí. Es que así sigue esta conexión, entonces es suyo. Aquí no es conexión, pero me dejaría a mí. Yo, yo. ¿No? Pues me cago en dios. Ah, porque no tengo fichas las que he gastado. Vale. Por aquí no. Por aquí quizás sí. Pues lo del monasterio lo tendré en mente para hacer alguna otra partida, porque coño, si lo hubiese sabido, lo hubiese puesto mucho mejor y lo estaría redondeando más, ¿eh, esto? Genial. Genial. Cerramos zona. Y nos queda este lado de aquí. Nos quedan dos, ¿eh? En esta ciudad. Muy bien. Muy bien. A ver si antes de que nos la líe lo finiquitamos ya. Aquí fatal. Esto le daría muchos puntos al desgaciado este. Así que nada. Esto quizás sí, para que no pueda expandir camino, también podría estar bien. Vale. Creo que me convence más esta de aquí. Nos aumenta el territorio. Está manchado por nosotros y, bueno, no va a poner fichas él por ahí. Otro cruce. A ver. Por aquí estaría decente o no. O por aquí seguro que no. Eh... Ni idea, gente. Lo pongo, no sé. Por... Por aquí mismo, es igual. Muy bien. Esto lo tenemos y nos quedará una, ¿eh? Por ahí nada. Aquí... Eh... Pero no puedo marcarlo. Esto me puntuará. Creo que no. No estoy seguro si me puntúa eso, ¿eh? Aquí hago así, ¿no? Eh... Vale. Pues así. Le cierro camino. Me lo pongo para mí mejor, ¿no? Digo yo. Venga, lo voy a poner así. Es que no estoy seguro de si aquella me hubiese puntuado. ¿Ves que ha puesto ficha? Guay. Más caminillos. Eh... Bueno, quizá no esté mal de todo esto, ¿eh? Le interesa cerrar camino y tiene que tirar por aquí, así nos pone una ficha. Si lo quiero usar. Y si no, pues nada. Eh... Guay. Hostia, sí. Este va a quedar muy chungo, ¿eh? Mejor así. Eh... Vale. 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 Ampliamos el camino por aquí. Quedan pocas cartas, ¿eh, gente? Esto se va a poner ahora interesante y chunguillo. A ver qué hacemos. Bueno, más ampliación. Realmente no es que me guste demasiado esto. La IA, o sea, el contingente seguramente esto me lo pondría para fastidiar o para poner una de sus fichas, pero es que no veo cómo utilizarlo más a nuestro favor, ¿eh? Que poniéndolo para mí. ¿Sabéis? Si yo se lo amplí y le empiezo que cierre, seguramente se quedaría con menos puntos que yo. Eh... Prefiero ponerlo así. No sé. La rotación, pues bueno, da lo mismo, ¿no? Esto así. Para monasterio no nos afecta en nada. Pues bueno, así mismo. Ojo a lo desgraciado que es. Aquí sí que nos ha jodido. Supongo que no hay ninguna ficha que quede que pueda venir aquí. Así que esto nos lo ha dejado para impedir cerrar. Por tanto, ahí nada. Bueno. Lo mismo de antes. Teníamos que hacer un poquito más de expansión. Pero bueno, ya que no tengo ficha donde esté la que lo cubre. Qué graciaos que me estoy fijando ahora en la paliza que me está metiendo. Bien, gente. Hace remontada. A ver cuánto nos da esto. 32. Bueno, está bien, ¿no? Bien, bueno. Esperaba un poquito más, pero bueno, está bien, está bien. Nos acercamos un poquito. ¿Qué más, gente? A ver, ahora tengo fichas. Ahora sí que la puedo liar un poquito más, pero con un cruce ya me dirás tú. El monasterio está seco. Bueno, aquí sí. Guay. Nos queda una ficha aquí para que nos den 9 puntos. Hago camino. Sí, ¿no? Que me van a dar puntos ya. Esto queda cerrado. Pues... Guay. Muy bien. Aquí... Juraría que no voy a poder, ¿no? A ver si me deja tirar atrás. No, aquí no me deja. Pues, ¿qué hacemos, gente? Por aquí. Vale, 13 fichas. Venga, que me queda la fin final. Otro cruce. Otro cruce, otro cruce, otro cruce. Está complicado esto. Podría hacer esto así y ya me llevo la puntuación. Lo de los jardines... Es que me valió la pena aquí. Como me van a devolver esta ficha, nos quedamos en dos. No pasa nada. Desgraciado. 24. Madre mía la paliza que me ha metido. Vale, una curva. La curva... Creo que me sonaba bien para algún otro sitio. Este de aquí, que está en el monasterio. Y voy echando ficha donde pueda. 56. Va a acabar esto muy mal, ¿eh? Qué con Dios. 8 fichas. A ver, ¿qué podría hacer? Dejar cosas sin terminar. Por ejemplo, este de aquí abierto. No se me ocurre mucho más, ¿eh? Meterme en una de sus zonas no puedo. Así que no. Va a ser expandirme por aquí. Esto así o así. Venga, pues así mismo. Aquí no he hecho ficha. Igual. Muy bien. No me deja poner. El peoncillo este, así que nada. Venga, gente. Las cinco cartas. Joder mancha, me tiene... Es que no creo que pueda ser remontada, ¿eh? Porque, no sé, estamos muy mal. Pero después hay que hacer puntuaciones de otras cosas. Si esto lo hago así, ¿qué? Me puedo llevar un poquito de camino, ¿no? Aquí sería conectarlo. Me puedo enganchar en algún sitio. Aquí no me sirve bien. No, está bastante jodido este camino. No quedan fichas de este estilo. Y esto así. Esto así, quizás sí. Pues al caminillo. Si tenemos la suerte de poder poner una ficha allí, pues mira, eso que nos llamamos. Y esto nos cierra, ¿no? Sí. Guay. Bueno, ahí me dirás tú. Lo ponemos así, pero... 12 puntos. Bueno. No está mal, no está partida. O sea, están haciendo bastantes puntos. Y yo creo que ha salido bastante bien. Para ser un noob de... De prueba, ¿vale? Un pedazo noob. Pues nada más. Otro castillo por aquí. Lo estoy viendo. Genial. No fastidio nada más, ¿no? A ver. Creo que ahí es lo mejor. Vamos a darle. Pues del tirón. 72. Bueno, hostia. Fin de la partida. Venga, el recuento. Si hemos perdido, hemos perdido. Pero se ha intentado, ¿eh? No se puede decir... Que no es mala ya ni la conozco. Muy bien. Los caminos. Están puntando ahora. Siete por aquí. Muy bien. Monasterio. El caudan se lo ha sacado. Estos son los que no han quedado terminados, ¿no? Entiendo yo. Se suma un punto por cada ficha. Pendiente. Man. Los campos. Esta de aquí. Sí, ha valido la pena. Pues nos han ganado. Me cago en Dios. Pero joder. Estaba bien. Estaba bien. Pues aquí lo tenéis, gente. El carcassón. Si os mola este tipo de juego. Bueno, aquí vemos las puntuaciones. Si os mola este tipo de juego. Bueno, comentadmelo. A lo mejor. Me cago en la puta. Que sí, que sí. Me cago en la puta. Que ha ganado 121 a 93. Ya os digo, eh. Que la puntuación yo creo que está bastante guapa. Comentadme si os gusta esto para hacer una partida online, ¿vale? Si queréis hacer una partida contra un jugador. O si preferís ver otra partida contra la máquina. A ver si esta vez me la saco. Pero, vaya. Están bastante guapos. No sé si para verlos, pero por lo menos para jugar. Están entretenidos. Aprovechad ahora que está así gratis para comprarlo. Y bueno, ya lo tendréis para jugar con vuestros colegas, digo yo. Así que nada, gente. El menú principal. Lo dejamos por aquí. Y como os digo siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.